Señoras y señores, los cortes de energía van a ser indefinidos. Lamento mucho informar esto. Estamos ahora pasando momentos duros, horas oscuras. Hago un poco hincapié en el tema del satírico. Hablo un poco sobre el tema de los apagones. Este es un tema que, muy aparte de la consulta popular, no afectó al tema de la consulta popular. La gente razonó muy bien. Felicito a la gente. Más allá de que yo siempre estuve por el no completo. No me arrepiento, por si acaso. Y tampoco me hace de menos la gente que me diga o que me dice ¡Ay, pero si tú estuviste apoyando el no! ¡Tú perdiste! ¡Lero, lero! ¡Candelero! ¡Ándate a la casa del patacón, hijo del... Te me vas a la casa del ritmo! ¡Al palo más alto del barco! ¡Anda, joder! Entonces, fue mi idea, mi criterio y no me arrepiento. Lamentablemente, mis queridos amigos, lamentablemente los apagones no se van a solucionar. Es una lástima. Es una pena. El gobierno no está dando luces. El gobierno no está muy interesado en buscar una solución respecto a eso. Es triste y doloroso, pero es cierto. Atención con esto, mis queridos pillo en lincillos, porque debemos buscar alternativas. Yo acá tengo listo el tema de mi generador. Pero bueno. El ministro de Energía, Roberto Luque, que también es ministro de Transporte, que a propósito se le cayó un puente, que a propósito las calles están hechos pedazos. Verán cómo pueden atender tantas cosas al mismo tiempo. Anunció que existe un déficit o faltante de energía de más de mil megavatios de potencia, o el 22% de la demanda máxima de electricidad en Ecuador, lo que ha llevado al país a tener cortes de luz. Lo dijo el ministro Luque en una rueda de prensa el día de hoy. Frente a ese escenario, anunció que analizan ya las ofertas de tres empresas para contratación de barcazas en un plazo de 20 días. Para ello, Luque dijo que desempolvó ofertas de empresas presentadas en el 2023, pero los parámetros presentados no estaban estandarizados y dispersos, lo que dificultó su análisis. Uno de los oferentes propone una o dos barcazas con 200 o 300 megavatios. Los plazos no están establecidos, los precios no están claros, lo que hace difícil la comparación, dijo Luque. Vea, hubo una época en donde los negociados se hicieron con las barcazas. Obviamente estamos viviendo una crisis, una crisis que la vieron desde el gobierno de Moreno y siete años han pasado, siete años, siete años han pasado y ya no me pueden venir a decir que es culpa de Correa, por favor. Ese señor se fue en el 2017, de verdad, supérenlo, literal, Correa está a tres años de ya cumplir una década fuera del poder. O sea, no me vengan con el cuento de que Correa dejó a esto, Correa a lo otro. Váyanse a la casa del ritmo. Han sido siete años y tres presidentes y no puede ser posible que me digan que Correa dejó tan jodido el país que han pasado tres ineptos que no han podido solucionarlo. Si es así, hágase un favor y tráiganlo de la oreja al señor Correa desde Bélgica, lo sienta en el poder y le pide que solucione lo que supuestamente él generó. Pero ya dejen esa payasada, ¿ok? Deben buscar soluciones. Déficit, situación dramática que tiene que ver mucho con la naturaleza, pero que me van a perdonar, por eso pagamos energía. Ahí es cuando a uno le da coraje porque uno paga la energía. Uno paga para poder estar tranquilo bien. Y te preguntas entonces, ¿dónde se va la plata? Porque no te regalan la energía, una la paga, la paga dependiendo del consumo. Ok, yo consumo bastante por el tema de mi aire, de mi equipo. Tengo que pagar lo que tengo que pagar. Y uno se pregunta, ¿dónde se va esa plata? No se supone que esa plata es para fortalecer, para ayudar el sistema de energía, para potencializar otras hidroeléctricas, para visualizar otro tipo de fuentes de energía, ya que de pronto podemos tener problemas que se supone que en temas meteorológicos se puede uno prever, démosle mantenimiento a las termoeléctricas, agilitemos el proyecto fotovoltaico, alguna cosa. Han pasado siete años. No les da vergüenza. Y se lo digo a usted, presidente, de verdad, así de corazón. No vaya a estar diciendo que es culpa de otro. Bueno, asuma su responsabilidad. No sea cobarde. Que si usted no es cobarde, asuma la responsabilidad y buscan soluciones, la gente se lo va a agradecer. La gente va a decir, bueno, por lo menos este presidente dio la cara y algo está haciendo. Hasta ahora no vemos voluntad. Vemos un ministro que al menos ya no salió a mentir. Y nos tenemos que calar la verdad, que duela como duela es la verdad. Es decir, alguien habló, creo que el señor, este, el señor que va a ser llevado a juicio, Santos Albit, dijo él que la situación es tan dramática que aunque llueva, dijo así, aunque llueva, los cortes de energía van a estar siquiera unos seis meses. Añadió el ministro que ya se ha comunicado con las empresas para que envíen la información estandarizada de manera que se pueda comparar. Algunas de esas compañías, entre las que estaría una firma llamada, una firma turca llamada Carpo Wiltship, ya se ha reunido con Luque, quien enfatizó que la contrasección se haría sin intermediarios. Además, Luque dijo que promoverán el sector privado para que instale una nueva generación de electricidad. Para ello, el ministro informó que la Agencia de Regulación y Control de Energía y los Recursos Naturales, la ARSERAM, tiene 15 días para aprobar una regulación para la importación de gas natural como fuente alternativa para generación eléctrica. ¿Ok? La termoeléctrica. Perfecto. Háganlo. Fomenten. Lamentablemente, lo que nunca se quiso lo van a hacer o lo van a buscar, las privatizaciones. Pero en este sentido y en este punto en donde, sinceramente, estamos desesperados y parecería ser un plan macabro, ¿no? Toca aguantarse. Ojalá que no nos suban el consumo eléctrico, ¿no? Porque sería fatal. La entidad gubernamental también deberá ajustar normativas para facilitar la contratación de energías solares por parte de empresas privadas. Pues dijo que la norma ahora mismo es muy prohibitiva. ¿Ok? Bueno. Muevanse, que para eso es un país, para eso es un gobierno. Esto, señor presidente, no búa. Perdóneme, tenía que haberlo hecho el día uno. Usted tiene ya mismo cuatro o cinco meses. Noviembre. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Sí, sí. Seis meses. No, cinco meses. Sí, o sea, vamos. Ecuador atraviesa cortes de luz desde el 16 de abril. No, no sean mentirosos. Eso es lo que los molesta. No sean mentirosos. Y por favor, si van a mostrar una tabla, cúmplanla. Déjense de ser fastidiosos. Qué fastidio que nos corten a la hora que les dé la gana. Desde antes del 16 de abril, yo estuve una semana, si ustedes se acuerdan, con cortes, pues. Yo decía, no puede ser posible. Nos están metiendo el dedo. Y ya después reventó eso a la siguiente semana. Entonces, al menos tenemos claro, amigos, que ya es evidente que los cortes van a seguir. Prepárense que vamos a tener cortes de largo. No hay solución. Lo dijo el ministro. Pónganme, por favor, las palabras del ministro. No sé si las tenemos, porque esto es importante destacar. Perdón. En Beijing. Perdón. No siga sucediendo, pero la realidad es que la cuenca hidrográfica que tiene Masar, que aporta agua a Masar, se demora bastante en llenar. Entonces, una vez que entiendo, y me corrige el señor del Senado, es que faltan como 40 metros para la máxima cuota que se tiene que llenar a Masar. Gracias, Freddy. Entonces, en un embalse que tiene un área bastante grande, es bastante volumen de agua que se tiene que generar. Y las pérdidas. Ok. No era, no había la partecita donde decía que no tenemos fecha. Había una parte que él decía, porque le preguntaban, y hasta cuándo los cortes. Pues es la típica pregunta, y obvio que tiene que ser esa pregunta. Y el ministro decía, lamentablemente, no tenemos fecha, no tenemos fecha. Bueno, si ya está, no importa. Pero ahí está, se lo decimos nosotros. No hay fecha, mis queridos amigos. Vamos a tener apagones de largo. Hay que tener ya las precauciones. Lo que sí pedimos es que al menos nos digan si nos van a cortar y qué horas. Hoy, cortaron a la hora que les dio la gana, cortaron a donde no era, y ya no se puede creer. Así que, por favor, más seriedad en ese tema. El señor ministro ha dicho con claridad, seguiremos con los cortes. No hay un plan para rever los problemas económicos que está viviendo el país. En este sentido, el presidente de la República tampoco se ha manifestado. Creo que vivimos momentos muy tensos en donde no hay la presencia de un líder. No vemos un presidente empoderado. Y no veo que le haya cambiado el semblante la supuesta victoria de la consulta. Debería estar brincando en una patita porque ganó la consulta, gané la consulta, gané la consulta. Mediocre. Triste porque no ganó en las que quería. Mañosos porque querían hacer y seguir haciendo sus tonteras. No lo veo feliz, lo veo bastante preocupado al señor presidente. Y sobre todo ausente, ¿no? Es un presidente ausente. Señoras y señores, este sábado 27 de julio, sábado 27 de julio, los espero en el show Nada es Suficiente de Stand Up Comedy. Esta faceta que yo la he proyectado y que nos va bastante bien. El sábado en Guayaquil y el sábado 3 de agosto en Quito. En la Cámara de Comercio y en Guayaquil el Teatro Las Cámaras al lado del Hilton Colón. Precios a la venta en pantalla, 20 platea alta o atrás, 25 platea bajo o medio y 30 dólares los asientos VIP. Sin embargo, si usted compra ahora, usted recibe el 20% de descuento por compra anticipada. Es decir, 5 dólares menos en cada boleto que usted ve en pantalla. Escríbanos al 0996522664, 0996522664. Nada es suficiente el show de Stand Up Comedy que lo estamos desarrollando y que está hermoso. Vamos, compra ya.